Aquí estamos, seguimos en este museo, en esta muestra fotográfica, en esta galería de arte maravilloso. Tengo mi poder aquí, el programa, Gilda la Milagrosa, donde están, además de por supuesto los datos, hay unas cuantas fotografías, pero está con nosotros Eduardo Medici. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu cargo, cuál es tu función aquí en esta galería? Director artístico de esta galería. Bueno, primero felicitaciones, no la conocía, me encanta el museo, la galería de arte, trato de ir a todas las que puedo, no había tenido la suerte, pero esta, si se quiere, es relativamente nueva, tiene pocos años. Está aproximadamente entre ocho y nueve años hace que estamos acá, esto es una antigua fábrica de dulces, que fue transformada después en galería por la Fundación Luz y Alfonso Castillo. Luz es la directora de la galería, yo soy director artístico. Bueno, y tratamos de conformar un equipo donde tratamos de mostrar la fotografía, todo lo que tenga que ver con la fotografía, el video y el arte digital. Fundamentalmente eso. Fundamentalmente está dedicada la galería a eso. Por ejemplo, ahora está todo lo que es el tema de Gilda, pero en otros momentos, ¿qué otras cosas han tenido? No, bueno, pero Gilda también, mira, es como que está mostrando todo lo que muestra la galería, video, foto, instalaciones en el santuario, ¿no? Así que la galería está dedicada a la fotografía exclusivamente. Bueno, ¿y cómo era...? Trabaja y fotografía, en el primer piso hay fotografía. Bueno, ¿cómo era en tu caso? Tu relación con Gilda, ¿sabías quién era por supuesto? Bueno, Gilda la he escuchado en su momento, supe todo lo que pasó alrededor de Gilda, así que cuando los chicos de la subcooperativa, a través de la curadora de esta muestra, que es Victoria Verdechac, siempre hay curadores invitados en la galería, me propusieron o propusieron este trabajo, me pareció interesante, así que con un poco de esfuerzo, venían trabajando hace mucho tiempo, ellos me contaron este trabajo, así que creo que quedó algo interesante. La verdad que sí, la verdad que sí. A mí me gusta mucho la historia de Gilda, su música, su vida, y ver esto, la verdad, como que es fuerte. Se murió hace mucho tiempo, pero es fuerte. Y se produjo un fenómeno también con esta muestra, la cantidad de gente que vino es increíble, fans de Gilda, bueno, han cantado acá, han bailado en este santuario, y fue un clima de celebración en realidad, no de tristeza para nada. Bueno, ¿y qué piensan ustedes? Me imagino contentísimos. Estamos todos muy contentos con esta muestra, en realidad, creemos que las muestras que hacemos en general son generadoras de cosas, y esta me parece que lo muestran. Bueno, Eduardo, ¿hasta cuándo va a estar esta muestra? ¿Hasta cuándo va a poder la gente? Creo que está, yo no recuerdo que está hasta el 20 de agosto, más o menos. Bueno, hay tiempo para venir a verlo, entonces, hay mucha gente que está mirando y dice, qué bueno el museo, qué buena la galería, quiero saber, quiero ir dónde queda. Esto está en La Valleja 1062, cerquita entre Córdoba y Lerma. En la capital federal, recordamos, pero está mirando gente de todo el país. Así que está abierta de una y media a ocho los días de semana, menos el lunes, y los sábados de once y media a tres de la tarde. Es un lindo paseo el día sábado. Bueno, ustedes como galería de arte, como pequeño museo, cuando, galería de arte más que museo, cuando viene alguien a ofrecerles, por ejemplo, esta muestra, ¿ustedes tienen gerencia y dicen esto sí, esto no, esto me gusta, no me gusta? ¿Opinan? Sí, sí, yo suelo opinar, porque además como soy el curador de la galería en general, me permito dar mis opiniones y trato también de cooperar, más que de dar una opinión taxativa de sí o no. Claro. ¿Y qué respuesta tienen de la gente que viene con la exposición, con la muestra? Mirá, esta tiene una repercusión muy grande, yo te lo voy a decir Gisela, de prensa y de gente, que me cuenta también que estuvo, me llama y me habla de cómo la pasó, cómo estuvo, qué buena muestra. Así que estamos contentos realmente. Con Gilda creo que operó un milagro también acá en la galería. Bueno, está bien. Lo voy a hablar después seguramente con Gisela, pero ¿se van renovando las fotografías? Sí, sí, acá un mes y medio duran las muestras, se inauguran siempre cuatro artistas, se inauguran al mismo tiempo, planta baja primero, segundo y la sala de video, y estos durante el año, son cuatro o cinco inauguraciones anuales. Claro. ¿Y cómo fue la idea? Porque aquí hay un santuario, ¿cómo fue esa idea de hacer un santuario? Bueno, ahí, esta es una sala muy interesante que a mucha gente le gusta trabajar, es una cámara frigorífica de la misma fábrica, que la dejamos así cuando se hizo la galería, y bueno, a veces hacen trabajos para esa, especialmente para esa sala. En este caso era ideal, me parece, era ya el calle de Maduro que iba a ser esa sala para el santuario. Y te digo que yo entré, me decían que no estaba prendida, encendía la música porque debe ser todavía más fuerte. Es fuerte, porque entras, hay flores, flores artificiales, hay un montón de recuerdos. Era un clima muy importante en esa sala, muy extraño. Muy místico. Muy místico, sí. Bueno, entonces hay que venir, por supuesto, amigos, invitamos a todos a que vengan, a que, por supuesto, compartan esta muestra, que está realmente muy linda, pero no solamente esto, sino también la galería y cuando haya otras opciones, porque la verdad que me gustó. Bueno, los espero entonces. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, muy bien. A ver, Silvio. Bueno, regresamos con ustedes, volvemos, la verdad que es muy, pero muy lindo este lugar. Yo los invito, como siempre les digo, a que vengan. Yo les puedo transmitir todo, pero lo mejor es que vengan y que ustedes mismos lo disfruten y lo aprecien. Es maravilloso. Volvemos con ustedes, regresamos a los estudios de la televisión pública, volvemos cuando quieran. Aquí estamos, vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo.